Después el diputado Carlos Heller, que cada tanto llama a ver, ¡ay, quiere un derecho a réplica! Si tiene programas pago con Eduardo Liberti, con cosas, que vaya ahí a darle derecho a réplica a Carlos Heller. Carlos Heller dice que la Argentina es uno de los países donde mejor se vive. Lo podríamos llevar a dar una vuelta por Esteban Echeverría, ¿no? A Carlos Heller. Mirá. No hay inflación, pero no por eso tienen menos pobre o mejor distribución de la riqueza. El país está mejor que nosotros, porque la realidad de las corrientes migratorias regionales muestra que la Argentina sigue siendo uno de los países donde mejor se vive la región, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio no se corrió un poquitito Uruguay? ¿El ingreso per cápita en Uruguay es superior al de Argentina? Y ni hablemos en dólares. ¿En serio que en la Argentina se vive mejor cada día, no? Que en Paraguay, o por ejemplo, que en Chile, yo no digo que son modelos de países, ¿eh? Ahora, esos países tienen mucho menos inflación que yo. A menos que a gente como Heller y como parte del sistema político le convenga vivir en inflación. ¿Eh? No sé, pienso, no sé qué piensan ustedes. No, además la inflación es uno de los temas acuciantes y por supuesto complica más a los sectores más vulnerables, pero es también la inseguridad, es también el delito, es el deterioro de la calidad de vida. La verdad es que uno, por suerte, no perdió la capacidad de asombro con este tipo de declaraciones. Bueno, pero Heller, igual que, no sé, Alberto, Cristina, Massa, viven en una especie de burbuja. Y además son dirigentes políticos desde que tengo uso de razón, son responsables de lo que describen. Que salga del microcentro, ¿no? Yo creo que tiene razón Heller, es el país en el que mejor se vive, no me cabe ninguna duda, para los dirigentes políticos. ¿En dónde van a encontrar un país como este tan generoso con la política, que les paga sueldos mucho más altos que el de la media, que les permite vivir 30, 40 años del Estado, que cuando se van de un cargo, a pesar de haber hecho un descalabro, porque ninguno tiene éxitos para mostrar en su trayectoria política, porque así está, deteriorado nuestro país, le dan un cargo nuevo, como Donda, ¿no? Que se va del INADI y le dan un cargo en la provincia de Buenos Aires para seguir viviendo del Estado. Estoy segura de que es el país en el que mejor se vive. No tengo duda de que Heller tiene razón, ahora para la política, ¿no? Obvio, un hombre que dice, tengo que ir a ver el partido, y sigue siendo diputado de la Nación, y encima se ofende con los periodistas, que hacemos el punto, que hacer el punto no es más que cortar sus declaraciones y referir a sus textuales. No, espera, y está en ególatra, porque está en ególatra que dice, che, yo estoy diciendo la verdad, y usted me dice, ¿qué está diciendo la verdad? Y te vas a ver un partido. En la comisión de presupuesto, que estaba discutiendo el presupuesto de la Nación, la vida de todos nosotros. Sí, en Argentina, Carlos Heller vive muy, muy bien. Sí, sin duda. Habría que mostrarle a Heller, por ejemplo,